Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Antes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Gracias a tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Oh, díselo otra vez más Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Grandes tu fidelidad Grandes tu fidelidad Grandes tu fidelidad ¿Cuántos pueden decir conmigo Señor Tú has sido mi socorro Siamo a tus ojos, por favor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Y en la sombra de tus alas Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi poder Levanta tus manos Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Y en la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Me ha sostenido Tu gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Gracias a ti Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestad Me ha sostenido Oh, tu diestad Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestad Gracias a Dios Porque tu diestad Te ha sostenido Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Sobrenatural Sobrenatural Eres Dios sin igual Eres el manantial Sobrenatural Sobrenatural En la tierra En la tierra Eres Dios Mi sustento Eres Dios Siempre dentro Eres Dios Sobrenatural 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 de la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Sobrenatural Sobrenatural Dios de mi vida eres Dios De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatural De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Colombia Sobrenatural 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 Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias Gracias Señor Gracias Señor Dios Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy la gloria Se escuchó a la Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Cierra tus ojos Te cantamos en ti Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias, gracias Señor Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Cántaselo fuerte Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Gracias, gracias Señor Jesús Dale gloria, dale gracias Dale gloria, dale gracias Dale gloria, dale gracias Oh, Cordero Santo Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Digno, digno, digno Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Díselo de nuevo, díselo fuerte Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias, gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él, era algo indescriptible Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Percibe en mí, adoración Te anhelo, te necesito Te amo más que a mí, Señor Yo te busco Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Yo te busco, con fuego en mi corazón Yo te busco, con fuego en mi corazón Recibe en mí, adoración Te amo más que a mí, Señor Te anhelo, te anhelo Te necesito, te amo Paz que a mí, Señor 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 Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Háblame Señor, háblame Señor Escuche, levanta tus manos a él Y vive conmigo en Rosaltar Háblame Señor, díselo de nuevo Háblame Señor, quiero escucharte Quiero escucharte Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar, sin llorar como Un momento, pasadilla El tiempo así Sin querer nada más Y al escucharte hablar Quiero que levantes tus voces Y diga Señor, gracias por hablarnos Gracias que no hay silencio En tu cuerpo Gracias por hablarnos Gracias Señor Que lo escuches Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús, Jesús Jesús, Jesús Eres Dios, Señor de la creación Rey de mi corazón Te doy todo el honor El perdón en tu sangre, mi Jesús Por el precio de la cruz Para mi redención Digo en mi nombre sobre todos Jesús, Jesús Jesús, Jesús Eres Dios, Señor de la creación Rey de mi corazón Te doy todo el honor El perdón en tu sangre, mi Jesús Por el precio de la cruz Para mi redención Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Que se oiga un ruido de alegría Es el agua que sacia mi ser Tuya es la gloria, tuya es el poder No hay nadie que se compare a ti Jesús, Jesús Tú eres quien sana toda enfermedad Tú eres quien te enseña la oscuridad No hay nadie que se compare a ti Jesús Jesús, Jesús Tú eres el agua que sacia mi ser Tuya es la gloria, tuya es la gloria No hay nadie que se compare a ti Jesús, Jesús Tú eres quien sana toda enfermedad Tú eres quien vence a la oscuridad No hay nadie que se compare a ti Jesús, Jesús 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 Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones. Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel en aquel de quien no han oído? Y cómo irán, si nadie les predica. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Enciende una luz, déjala brillar. La luz, déjala brillar. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. . Amén. Afortunadamente. Amén. Amé. ¡Aplausos. Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Eres salvado Eres salvado Eres salvado Te glorificamos Tu nombre Tu nombre levantamos Aleluya 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 Una sola voz Nos unimos Nos unimos Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te dejo a ti No me falta No me falta nada Si te dejo a ti Junto Eres salvado Eres salvado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Una sola voz Nos unimos Hoy Hoy Te cantamos Dios En adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Yo tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Di una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Yo no tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti Porque te tengo a Ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti No me falta nada, si me tengo a Ti Tú peleas por mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh